Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Hola señoras y señores, buenos días, amigos de la Sintonía, cordial de saludo. Como dice Carlos, vive en su canción cada 19 de noviembre. Hoy les decimos feliz despertar, excelente amanecer, bonita mañana, gran domingo para todos los oyentes de Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Recordando que un día como hoy, del año 2012, una decisión de la Corte Internacional de La Haya sobre el diferendo limítrofe marítimo entre Colombia y Nicaragua, le dio la razón a los nicaragüenses y perdimos mar territorial. Eso sucedió un día como hoy, del año 2012. Otro 19 de noviembre. Ah, qué bueno. Felicitaciones a los caballeros, a los señores. Es el Día Internacional del Hombre como homenaje a San José para los de confección cristiano-católica. Es el Día Internacional del Hombre. Así las cosas, hoy habrá atenciones especiales por parte de las mujeres. ¿Qué más? El 19 de noviembre es el Día Mundial contra la Prevención del Abuso contra los Niños, Prevención del Abuso contra los Niños, hoy, que en realidad debería ser todos los días. Aquí arrancamos Voces del Senado. Iván Names, el presidente de la Corporación. Robinson Castillo Charris, jefe de Información y Prensa. Estamos listos. Buenos días, Diana Morales. Excelente mañana, Alexander Arisa. Con cariño saludamos a Rodrigo Meléndez. También a Geraldín Ávila. Este servidor, José Alfredo Fruto, les dice, estamos en la Radio Nacional de Colombia. Sean todos bienvenidos. Entramos en materia informativa. Esta semana se produjo un foro sobre la reforma pensional en el Congreso de la República, del cual participó el presidente Iván Name. Aquí están las conclusiones de ese encuentro con el periodista Rodrigo Meléndez. Compañeros, muy buenos días para ustedes y todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia que nos escuchan a esta hora de la mañana. Se llevó a cabo en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional el foro Reforma Pensional. Garanticemos el derecho de la fuerza laboral con la presencia de los diferentes actores del sistema. Al dar la bienvenida al presidente Iván Name, hizo hincapié en el papel del Congreso de la República para tratar esta y todas las reformas que sean necesarias para el bienestar de los colombianos. La complejidad del sistema pensional hace necesaria una comprensión profunda de los detalles técnicos de sus impactos para así tomar decisiones informadas. Nuestro sistema es imperfecto y susceptible de mejorar. El propósito de mejorarlo nos une y las diferencias están en el común. No podemos negar esas diferencias. Nuestra labor en el Congreso es tramitarlas. Luego de la intervención del presidente del Senado, le tocó el turno al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, haciendo hincapié en que el grueso de la reforma va a beneficiar a los trabajadores particulares en su mayoría. Esta reforma va hacia el régimen de los trabajadores particulares y los funcionarios públicos que no son de régimen especial ni es actuado. Una población económicamente activa de 24 millones de personas. El presidente de Asofondos, uno de los actores más importantes de la reforma pensional, Santiago Montenegro, calificó como positivo la unificación del sistema, la eliminación de subsidios a las pensiones altas y la ampliación del pilar solidario antes Colombia Mayor, el cual dijo que se puede hacer por decreto y no es necesario que pase por el Congreso. Pensemos en una reforma no solo para el presente, sino también para el futuro. No solo para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Una reforma con visión y no con división. Una reforma para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los que vendrán después. Desde el movimiento sindical, el presidente de la CUT, Fabio Arias, señaló que el aspecto principal de las actuaciones del gobierno son los derechos de las personas en aspectos como salud y pensiones con sus respectivas reformas. Porque el capital siempre adoba las circunstancias. Dicen, no, es que nosotros hicimos la ley 100 y privatizamos exactamente todo el tema de las pensiones, diciendo exactamente de que de esa manera sí iban a haber pensiones en Colombia. Treinta años después nos vuelven a decir con los mismos argumentos de que sí iban a haber más pensiones. Mentiras. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Maldín Ávila. Conflictos internos entre militares. Unos a favor del gobierno, otros en contra, la falta de autoridad que sienten muchos y, en general, la baja moral que se siente en el Ejército Nacional. De estos temas hablamos con el senador conservador Nicolás Echeverry y la senadora del Centro Democrático Paola Holguín. Nosotros hoy la opinión la dejamos muy clara en la Comisión Segunda. Encontramos, en primer lugar, un desgobierno. En segundo lugar, una humillación a nuestros soldados y policías. En tercer lugar, encontramos una limitación de un proceso confuso en el que hay un cese bilateral del fuego y las fuerzas, al margen de la ley, pareciera tener patente de corso para delinquir, secuestrar y estuvieran maniatadas nuestras fuerzas militares y de policía. Yo creo que los hombres de nuestra fuerza pública siguen siendo los mismos. Unos héroes que estarían dispuestos a dar la vida por cada colombiano. Hoy el problema de nuestra fuerza pública es quien los comanda. Yo creo que el gran problema es que el presidente de la República, como comandante en jefe y el ministro de Defensa, dan instrucciones que paralizan a la fuerza pública, que les quitan capacidad operativa. Ellos seguramente no sienten respaldo por parte del gobierno para cumplir la misión constitucional y legal. Y yo creo que esto está generando una gran dificultad, porque además, cuando se conoce el documento donde se negocia que se desmilitarice o despeje una zona del país, que fue lo que pasó en el plateado Cauca, que es un corredor estratégico de narcotráfico, uno se da cuenta que el gobierno está violando la Constitución y la ley. Hoy no existe ningún marco legal en Colombia que le dé facultades al presidente para desmilitarizar ningún pedazo del territorio nacional. Para Voces del Senado, informa Geraldine Ávila. Siguen conociéndose detalles del ataque que terminó con la muerte de una funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de Gamarra, en el Cesar. A propósito, habrá nuevas elecciones en esa población. Informa Alexander Ariza. Tras las investigaciones adelantadas por los hechos ocurridos el pasado 28 de octubre en el municipio de Gamarra, Cesar, que dejó como resultado el fallecimiento de una funcionaria de la Registraduría, los responsables fueron candidatos a dignidades en ese municipio, los cuales fueron identificados en videos de seguridad de la entidad al momento del ataque. Ante el hecho del senador de Cambio Radical Didier Lobo exige justicia y señala que este acto cometido no puede declararse como algo político. Que no justifica, por ninguna razón se justifica que se haya llegado a estos extremos, pero donde un grupo de personas, de pobladores, manifestaron en contra de la Registraduría, por supuesto, por el fallo del Consejo Nacional Electoral, donde dejaba fuera de la contienda a un candidato. De ahí a decir uno que esto es propiciado por algún político o por algún candidato, no creo. Creo que esto es la interpretación del malestar de la gente porque inhabilitan un candidato a tres días de las elecciones. Pero de ninguna manera justifica los hechos que pasó y de esta manera respaldamos a la justicia porque dé los mejores resultados. Senador, usted menciona que se van a hacer nuevamente elecciones en Gamarra. Sí, van a haber nuevamente elecciones. Ya ganó el voto en blanco precisamente por la protesta de la forma como se ha venido manejando la política en este municipio y seguramente en poco tiempo, en menos de un mes, vamos a tener unas elecciones. Esperemos que esté la MOE, que estén los organismos del Estado y, por supuesto, veedores nacionales e internacionales para que puedan transcurrir en paz. Senador, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder dirigirme a todos los colombianos. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. En medio de la plenaria del Senado, muchos de los congresistas hablaron del decrecimiento económico del país. Cifras en rojo. Amplía la noticia Diana Morales. Buenos días, Diana. Estuvimos hablando con el senador Robert Daza, de la coalición Pacto Histórico, quien nos cuenta acerca del decrecimiento económico del país. Adelante, senador. El decrecimiento económico llama a la población mundial para que haga menos uso de energía con la que pueden vivir, desarrollar sus actividades diarias. Es decir, menos productos enlatados, menos productos procesados, menos gasto de combustibles fósiles y, en general, bueno, todos estos productos que producen contaminación, que tienen una huella ecológica muy grande, es la que tiene que llevar al decrecimiento económico en el futuro. Que no quiere decir que nosotros, como humanidad, nos hundamos en la pobreza, sino quiere decir que, como humanidad, nosotros, nuestras actividades cotidianas para nuestro propio bienestar, no tienen que estar soportadas sobre usos grandes de consumos energéticos. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Están escuchando Voces del Senado. Hablamos en Voces del Senado con Imelda Daza, una senadora de la República que estuvo exiliada, que vivió en Suecia, pero desde allá seguía, seguía pensando en el retorno. De este y otros temas habló Geraldine Avila. Cada senador de la República tiene su historia. Hoy escucharemos a la senadora Imelda Daza, quien nos cuenta de su exilio en Suecia y de su regreso al país para seguir trabajando por la paz. Yo viví el exilio durante 26 larguísimos inviernos en Suecia. Es un país maravilloso, extraordinario, muy democrático, muy ordenado, muy organizado, altamente desarrollado. Y yo recién llegada decía que era lo más parecido al paraíso terrenal. Realmente es un país maravilloso, pero yo ni era de allá, ni me parecía ninguno. Y mi vida no tenía sentido distinto al de pasar los días, vegetar un poco. Y bueno, sostener una familia de tres hijos y un esposo, garantizarle a mis hijos el ambiente necesario para un crecimiento agradable, normal y su proyección posterior como universitarios. Cumplir esa misión, para mí, la vida en Suecia no tenía sentido. Porque mis luchas, mis sueños, mis preocupaciones estaban todas aquí. Yo viví esos 26 años del exilio y he dicho siempre que todos los días de esos años soñé con el retorno. Lo veía imposible porque el conflicto no solo continuaba, sino que se agudizó. Cuando yo salí del país, se hizo peor en el Caribe, en el Cesar. El paramilitarismo golpeó de manera brutal la sociedad. Incidió sobre ella para transformarla de mal en peor. Sin embargo, yo conocedorada de todo eso, lo que sentía era que había que regresar. Porque había que contribuir a superar todo eso. Por eso soñaba con el retorno. Y al fin se dio de manera extraña porque yo regresé invitada por la unidad de víctimas a un evento de desagravio de las víctimas de la Unión Patriótica en el Cesar. A eso vine, me invitó la unidad de víctimas. Y cuando vine, me encontré con los viejos compañeros de la Unión Patriótica y ellos me convencieron de que fuera candidata a la gobernación del Cesar. Era el año 2015. Yo había venido con un tiquete de 20 días y una maletica de mano. Pero no resistí la propuesta y la tentación. Y así me dije a mí misma, esto era lo que yo soñaba. Esta es la oportunidad. Ya estoy aquí. Los problemas en mi región y en mi país siguen siendo los mismos. Había sido asesinada toda una generación de luchadores populares. Dije, mi deber, mi obligación, mi compromiso es con mi tierra, es con mi gente, es con mi pueblo. Arranca el quinto ciclo de diálogos entre el gobierno y el ELN, del cual se espera avances significativos. Informa Alexander Ariza. A partir de la próxima semana se retoman las conversaciones con el ELN en México y pese a las tensiones que existen tras el secuestro y posterior liberación del papá de Lucho Díaz, se hace indispensable la intervención del gobierno a la hora de poner fin a este flagelo que amenaza la vida de los colombianos en el país. Sobre el hecho, el senador Julián Gallo, del Partido Comunes, manifestó sus apreciaciones sobre este tema. Es importante que se lleve este tema a la mesa y se busque la manera de avanzar en términos de compromisos por parte del ELN para que abandone la práctica del secuestro. Es muy difícil mantener un proceso de conversaciones que requiere el apoyo de la opinión pública mientras se mantengan este tipo de prácticas. Por eso consideramos que es importante que se lleve este tema por parte de la delegación del gobierno y que ojalá salgan de allí compromisos en esa dirección por parte del Ejército de Liberación Nacional. Senador, este tema que usted menciona, el secuestro, genera suspicacias no solo para la opinión sino para la ciudadanía. ¿El secuestro es algo que se debe trabajar de cara a esta negociación? Bueno, yo creo que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, puso un tema sobre la mesa que hay que abordar y es el de la financiación de una fuerza que en este momento está sentada en la mesa de conversaciones. Me parece que hay que abrir, digamos, la mente a que se debata eso en el país y si eso contribuye a que el proceso pueda avanzar y haya un compromiso serio por parte del ELN de abandonar estas prácticas, pienso que hay que considerar ese tipo de posibilidades. Informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. 2023, pleno siglo XXI, existe en Colombia discriminación. ¿Qué tan fácil, qué tan complicado es hacer política? Hablamos con el senador Paulino Riascos y la noticia la desarrolla Diana Morales. Siguiendo con otros temas, estuvimos conversando con el senador Paulino Riascos de la coalición Pacto Histórico, quien nos manifestó qué tan difícil es hacer política para la comunidad de color. Escuchemos. Bueno, en los términos de la política como tal, diría yo que a partir de la tipificación del artículo 176 constitucional que nos da origen a poder acceder a unas curules con enfoque diferencial, desde esa filosofía de la participación podemos decir que hay unos escenarios, pero en los términos en que se maneja la política en Colombia, con temas de discriminación, temas económicos, casi imposibles. ¿Y qué mensaje le daría a ustedes para todas estas comunidades? Que esto se hace con igualdad, por eso tenemos que llegar a ser empresarios, tenemos que estudiar, prepararnos para competir de igual a igual, porque con el enfoque diferencial no nos alcanza. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Hacemos pedagogía de la información aquí en Voces del Senado. Es importante que los colombianos sepan qué es un debate de control político. Geraldine Avila habló con el secretario general del Senado, Gregorio Elhach. Como cada semana traemos para nuestros oyentes pedagogía legislativa. En esta oportunidad el secretario general del Senado nos contará qué es y para qué se realiza un debate de control político. Escuchémoslo. El control político es una de las más importantes funciones que ejerce el Congreso de la República, Senado y Cámara. Consiste en citar, es decir, enviarle una nota para que se haga presente a la plenaria, ministros, superintendentes y los directores de departamento administrativo. Solamente esos son citables. Ni el fiscal, ni el procurador, ni el defensor, ni el registrador son citables. Solo lo que es gobierno. En Colombia se reduce a esas personas que mencioné. Se le envía un cuestionario sobre el tema que se quiere indagar. Tiene la obligación de responder. Luego se hace la sesión y se le da la oportunidad de controvertir, responder las preguntas, hacer los aportes que quiera hacer. Y al final la plenaria o la comisión dice si se declara satisfecha o no satisfecha. Si se declara insatisfecha eso puede conducir a un procedimiento que se llama moción de censura. Si se declara satisfecha entonces ahí termina el tema y puede ser citado posteriormente para otras cosas. Entonces esa es la forma como el Congreso tiene de cerca al gobierno, lo cuestiona, le pregunta, le solicita información y ellos tienen la obligación constitucional de responder. La próxima semana tendremos más pedagogía para ustedes. Informó, para Voces del Senado, Geraldine Abil. Siguen los ecos, las reacciones en el Senado de la República a propósito del proyecto que habla de un incremento, de un aumento del impuesto predial. Un nuevo proyecto presentado por el Gobierno Nacional pretende ponerle freno al aumento del impuesto predial, evitando que se produzcan incrementos hasta del 1000% como había ocurrido hasta ahora. La iniciativa ha generado cualquier tipo de dudas alrededor de la ciudadanía, pero el Senado, Robert Daza, de la coalición del Pacto Histórico, nos explica en qué consiste el proyecto. Bueno, yo creo que es un proyecto que se necesita, Colombia lo necesita, porque el predial está desactualizado en la mayoría del país, sobre todo en los municipios de sexta categoría, que son municipios rurales. Y los ajustes que se están haciendo con la actual ley los ha llevado a unos incrementos exagerados. Con este proyecto lo que se pretende es proteger a los pequeños campesinos menos de 100 hectáreas. Sin embargo, desde varios sectores políticos consideran que la iniciativa, en vez de ayudar, perjudicaría a los colombianos, especialmente en las regiones. Así lo manifestó el senador Honorio Enríquez del Partido Centro Democrático. Dos temas fundamentalmente, el bolsillo de los colombianos no da para más. El bolsillo de los colombianos está reventado. Y segundo, es una especie de expropiación, porque quienes no alcancen a pagar ese impuesto, que me opongo rotundamente a ello, van a perder su vivienda. Y no hay razón a ello, cuando precisamente las cifras del gobierno no son las más satisfactorias en lo que es el acceso a la vivienda de los colombianos. Y va a seguir marchitando el tema del acceso a la vivienda y de la adquisición de la vivienda y va a seguir frenando la economía de los colombianos. Por eso me parece algo irracional, ilógico e inoportuno. Informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. La Contraloría ha advertido en los últimos días que no está descartada una crisis energética en el país que incluso puede llegar a apagones. Diana Morales habló con la senadora Aida Abella. Esta es la información. Continuando con la información, estuvimos hablando con la senadora Aida Abella, quien nos comentó acerca de cómo enfrentar una crisis energética. Yo espero que no se produzca. Últimamente le he oído algo, pero podemos entrar en una etapa que no llueve. Y cuando no llueve, en cualquier país del mundo se puede presentar alguna situación difícil. Yo espero que no sea el caso colombiano. Pero lo que sí llamo a todos los ciudadanos es a que ahorremos energía. Todos, independientemente del estrato. ¿Por qué? Porque si ahorramos en la casa o si ahorramos en las oficinas, por ejemplo, yo encuentro que el Congreso queda prendido toda la noche. Yo a veces trabajo hasta las 8 o 9 de la noche en el Congreso y encuentro que todo está con luces. Está bien que quede una u otra lucecita, pero no necesitamos tener todos los corredores iluminados como para qué. Y eso ocurre también en algunas entidades públicas. Yo llamo a todas las entidades públicas a que, por favor, si quedan algunas luces todas en el mismo piso, que por lo menos queden unas muy poquitas, y también vamos a tener que ahorrar, por ejemplo, si acostumbramos a hacer muchas cosas en el horno que a veces consume también mucha energía, lo hagamos de vez en cuando. Simplemente es para ayudarnos todos y para ayudar al planeta, porque también los fenómenos de un lado ocasionan también problemas en el otro. Informó para Voces del Senado Diana Morales. Bonita, muy linda, la labor social que cumple el senador Germán Blanco Álvarez en el Departamento de Antioquia con su fundación afín, recorriendo municipios, veredas, barrios, calles. Diana Morales habló con el senador conservador. Servir y ayudar a los más necesitados es otra de las facetas de uno de los senadores de la República, quien para él esto se ha convertido en una verdadera vocación. Estuvimos hablando con el senador Germán Blanco del Partido Conservador, quien nos habló de esta linda iniciativa. Bueno, un cordial saludo para todos quienes nos escuchan a través de estos medios. Hace muchos años, en mi época de diputado, dedicamos parte de nuestro trabajo a una labor exclusivamente social y a política. No tiene nada que ver con los partidos, ni con mi condición de congresista actual, ni del partido al que yo pertenezco. Es un grupo de amigos que buscamos beneficiar con algunos recursos a sectores poblacionales poco favorecidos. Dedicamos muchos años a buscar cómo se podían operar niños y niñas de sectores rurales del departamento en temas visuales, el estrabismo fundamentalmente. Logramos un número muy importante y un reconocimiento muy grande. Con la fundación también hacemos una dotación permanente de equipos y herramientas que necesitan las personas en situación de discapacidad, sillas de ruedas, caminadores, en fin. Y hace ya algún tiempo venimos haciendo un trabajo con habitantes de calle. Los días festivos nosotros hacemos un recorrido en sectores álgidos de la ciudad de Medellín, sectores como la carrilera del río de Medellín, y le entregamos alimentación a un número muy importante de habitantes de calle. No importa si hace sol, si hace calor, si hay lluvia, lo realmente interesante es la fuerza del espíritu, la luz que irradian hoy las familias colombianas a través de la Radio Nacional de Colombia. Saludo a las montañas del país, saludo a la gente de Antioquia y nuestro abrazo afectuoso para la gente del Amazonas. Qué lindo conocer el departamento de Córdoba. Ahí me encanta Cundinamarca y Santander. Nuestro país es hermoso, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Es un país de grandes posibilidades. Señoras y señores, volveremos, Dios mediante, el próximo fin de semana con más voces del Senado, aquí en las 68 estaciones de la Radio Nacional de Colombia, en nombre de Iván Name, el presidente del Senado, Robinson Castillo, jefe de información y prensa. Rodrigo Meléndez, Alexander Arisa, Diana Morales, Geraldina Avila y José Alfredo Fruto, les agradecemos su amable compañía. Hasta entonces. Adiós. Gracias por ver el video.